El bloque de seguridad publicó la lista de los 11 más buscados de Durán. Son miembros de dos grupos terroristas que se han declarado la guerra desde el año pasado y que estarían tras varios hechos violentos. En junio del 2023 se desató una guerra entre las bandas que ocupan el cantón Durán y desde entonces al menos 820 personas han sido asesinadas en ese territorio que se convirtió en la ciudad más peligrosa del mundo con una tasa actual de 134.2 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Estos antecedentes han llevado a las autoridades a ofrecer recompensas a quienes brinden información para atrapar a los 11 objetivos de intermedio valor que operan en algunos sectores del cantón ferroviario. Estos que están en los barrios liderando a estas organizaciones para el cometimiento de varios ilícitos. Para eso tenemos un plan de recompensa 131 el cual va a generar una motivación para que el ciudadano llame, nos digan dónde están, que nos brinde esa información para sacar de las calles y devolver la paz y tranquilidad a este cantón. Estos son los rostros de los hombres que estarían a cargo de sectores como los helechos, el recreo, Cerro Las Cabras, la primavera y la cooperativa 28 de agosto. Las autoridades solicitan información para dar con el paradero de estos sujetos que habrían ordenado sicariatos, secuestros y extorsiones. Hasta la fecha se han pagado más de un millón de dólares y justamente es a nivel nacional e internacional. Los últimos eventos deben conocer ustedes. Guardamos su identidad. Les invitamos a que denuncien a toda la ciudadanía. Esto es con carácter de confidencial. Con la denuncia comprobada que se realice alguna captura, esto se somete a un proceso y se lo paga de inmediato. Con una llamada a la línea 131, se puede participar de este programa de recompensas. Informó Carolina Pimentel.